¿Qué tal cracks? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy tuvo ya lugar finalmente la actualización y el nuevo evento donde nos van a estar obsequiando al rendioso personaje de Seo Jin-Woo, su armamento y por supuesto muchos otros materiales que sin duda alguna son bastante útiles y necesarios para que sigamos mejorando nuestras cuentas. ¿Qué les ha parecido hasta ahora este evento? Estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentarios. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que pueden unirse a la comunidad de Consejo Solo Leveling Arise, enlace en la descripción y también acá en pantalla les está saliendo el código QR para que lo escaneen y se unan. De igual manera, les recuerdo que formamos ahora parte del partner de Creator Plus de NEMARBREG por lo cual vamos a estar obsequiándole a todos ustedes lo que vienen siendo gemas rosadas, mil de esencias rosadas para ser más exactos y algunos materiales para mejorar sus armamentos. Así que no dejen de formar parte de la comunidad que estamos creando, ya somos 16 personas por allí. ¿Verdad? Muchas gracias a los que están brindando el apoyo. También en la descripción del video está el enlace para que vayan a mi perfil de NEMARBREG y se unan. Ahora vamos a ver exactamente todo lo que tendrá lugar durante los próximos 14 días de la celebración de los 50 días de este grandioso juego. Vemos entonces que inicialmente, como se había dicho anteriormente, nos van a estar obsequiando 200.000 monedas de oro. Luego 5 llaves de puerta que vienen bastante bien para el evento actual. Luego tenemos por acá los martillos para mejoras del armamento o los accesorios para ser más específicos. Piedras de esencia bastante buenas, los cristales avanzados para mejorar también. Tenemos por aquí más oro, mejor arma de armamento y finalmente al séptimo día nos van a estar regalando el arma de la cazadora Seo Jingu. Bastante bueno para los que ya la tienen, con esto ya desbloquean el primer dupe y los que no, por supuesto les sirve para tener finalmente esta arma que aumenta significativamente el poder de esta cazadora. Luego de esto nos van a estar regalando 10, 10, 10, como pueden ver un total de 30 tickets para lanzar las multis en el banner permanente. Les doy un consejo, guárdelos para la siguiente actualización que va a tener el banner permanente ya que van a añadir al personaje de Alicia Blanche. Así que vale la pena guardar esos tickets para que tengan más oportunidades de lanzar cuando lo añadan al banner permanente. Luego podemos ver que nos van a estar dando las llaves de misiones de repetición y la mazmorra instantánea que nos va a servir bastante bien, créeme que sí, ya que en el evento actual vamos a estar fameando también muchos materiales por allí y algunas fichas que van a estar dando que son exclusivas de esas mazmorras. Así que tenemos que aprovechar esto al máximo. Luego nos van a estar dando nuevamente 200,000 de oro, un total de 600,000 y finalmente el día número 14 nos van a estar oxiqueando lo que viene siendo este traje legendario para el personaje de Seo Jin-gu, una skin de temática de playa que viene bastante bien ya que con eso podemos darle un toque adicional al personaje. Algo importante de este evento es que tiene una duración total de 33 días por lo cual no todas las personas que quizás puedan conectarse todos los días no se sientan presionados, no van a perder el evento. Esto puede insertarse uno que otro día, de igual manera si completan los 14 inicios de sesión van a poder hacerlo siempre y cuando lo hagan dentro de este periodo de tiempo que tenemos marcado acá arriba. Así que ya saben, no se preocupen, no se estresen, no es que tienen que conectar necesariamente todos los días aunque evidentemente es lo mejor para obtener las recompensas lo más rápido posible. Ahora, con respecto al resto del evento vamos a verlo a continuación. En la parte de correo van a poder reclamar estas fichas, van a estar dando 10 de cada una que son utilizables en el evento que vamos a estar explicando a continuación. Estas fichas las están regalando a objeto de pedir disculpas por el retraso o el problema que hubo el día de ayer que era cuando se supone iba a iniciar este evento. Así que bastante bien recibidas. Ahora vamos por acá para la sesión de evento para ver exactamente de qué tiene lugar este evento de celebración de los 50 días. Recuerden que por allá nos están regalando la skin de Seoyingú y nos están regalando el arma. Ahora por acá vean todos los requisitos 30, 30, 25, 30 para poder obtener esto por aquí que viene siendo un ticket del personaje Seoyingú con el cual podemos obtener el personaje SSR de forma totalmente gratuita. Así que la meta, la principal meta que tenemos que tener es primero acumular estas fichas de acá para hacer este intercambio y posteriormente centrarnos en lo que viene siendo este intercambio para solicitar el arma del personaje. Básicamente en el mismo orden que está acá son las prioridades sin duda alguna especialmente si aún no desbloquea el personaje de Seoyingú no te sirve de nada buscar el arma en este momento. Ya si tienes el personaje desbloqueado, bueno, simplemente puedes desbloquear el arma como prioridad para que ya la tengas y luego buscas el duper del personaje. Ya ahí queda el criterio de ustedes. Luego de eso, luego que hayan completado todo esto, es que podemos empezar a darle prioridad a todo esto dejando por encima siempre esto, que viene siendo bastante necesario y por supuesto el diseño de cazador. Luego de allí, podemos reclamar hasta 10 veces lo que vienen siendo estos tickets. Así que no dejen de hacerlo chicos, porque de verdad que son bastante buenos, pero les repito, denle prioridad a este y a este material que son bastante necesarios. Podemos pedir dos de cada uno. Luego de eso, tenemos por aquí lo que son estos elixirs de energía de maná, que son bastante necesarios para mejorar a nuestros personajes. Pero, vuelvo y repito, este y este son los dos principales, seguido posteriormente de los tickets para realizar más lanzamientos. Nos vamos a estar dando 10 de estos tickets por 5, así que son 50 tickets. Un total, si lo sumamos con los 30 anteriores que nos van a estar dando por inicio de sesión, un total de 80. Lo que tenemos allí es una rotación completa de lo que viene siendo el banner para obtener un asegurado SSR. Vuelvo y les repito, les recomiendo encarecidamente que lo utilicen para sacar al personaje de Alicia Blanche, aumentar las probabilidades de conseguir un dupe de ese personaje si ya lo tienen, que sin duda alguna va a ser bastante bueno y necesario para todos los eventos que se van a estar viniendo un poco más adelante dentro del juego, ya que es un personaje en verdad bastante opet actualmente. Luego de allí, las prioridades bajan a lo que viene siendo el elixir, como había dicho, también por aquí el equipo de mejora de arma y finalmente el oro. Por supuesto, esto aquí viene ya más que tema de lo que ustedes estén requiriendo. Esta de acá y esta de acá no tienen límite de intercambio, como pueden ver, así que la pueden estar pidiendo la cantidad de veces que quieran, así que esto es simplemente para cuando le esté sobrando fichas. Y la pregunta es, ¿cómo diantres hacemos para obtener fichas? Bueno, fácil. Eso va a ser obtenida a través de lo que viene siendo el evento, los parmeos de las puertas y de las mazmorras instantáneas y de repetición. Luego tenemos por aquí un nuevo evento que ya lo habíamos explicado el día de ayer, que es la búsqueda del tesoro. Es básicamente lo que yo llamo un bingo. Quizás tiene otro nombre en otros lugares, pero bueno, yo lo interpreto así. Donde la prioridad viene siendo básicamente obtener esta caja. Una vez que ustedes ya la hayan tenido, tienen la oportunidad de reiniciar esto por aquí para volver a intentar conseguirla. Esa es una de las formas. Aquí en el índice pueden ver todas las recompensas que van a estar dando. Sinceramente, una vez que ustedes tengan esto por aquí y quizás esto por acá, realmente no me doy más la vida por este equipamiento, pero por este sí, porque realmente como pueden ver es bastante limitado, bastante difícil de conseguir. Entonces, una vez que ustedes tengan ese, ya pueden estar reiniciando. El elixir de energía de maná es bastante bueno, evidentemente, para mejorar a nuestros cazadores, pero lo primordial para mí es este. Una vez que yo no lo tengo, fácilmente reinicio lo que viene siendo el tablero para seguir obteniendo muchas más recompensas. Este por aquí, por supuesto, también es bastante bueno para mejorar lo que vienen siendo las habilidades de nuestros cazadores ya en niveles bastante altos. Entonces, démosle prioridad a todo lo que son de color morado, es decir, lo que son de rareza épica, porque son los mejores materiales que vamos a estar obteniendo dentro del juego y son a los que debemos, por supuesto, darle prioridad. Por parte de la tienda, tenemos lo que llaman el pack de celebración, donde nos van a estar asistiendo de manera diaria, totalmente gratuita. Este ítem, no dejen de canjearlo. Son 10 de cada uno de ellos que vienen bastante bien para poder recibirlo. Y ya, si ustedes son jugadores que le invierten un poco de dinero al juego, pueden estar comprando lo que son estos otros objetos, ¿ok? Entonces, no dejen de hacerlo, porque es verdad que viene bastante bien. Aprovechando que está actualmente el evento, donde nos van a estar obsequiando las fichas para poder utilizar en el banner y conseguir al personaje de Seoyingoo y su arma, debemos venir para acá, a la tienda de intercambio de maná y comprar todos los días lo que vienen siendo estos ítems para tener más llaves de repetición de mazmorra instantánea. Y, por supuesto, lo que viene siendo la mazmorra de repetición. Entonces, compren las dos llaves, tanto la azul como la roja, para que tengan más oportunidades al momento de realizar los desafíos tanto en la mazmorra de repetición como en la mazmorra instantánea. Así que, chicos, esta es la mejor oportunidad, el mejor momento para invertir en ello. No dejen de hacerlo. Como siempre, espero esta información les haya sido de utilidad, que es lo más importante. Y, de ser así, apoyen siempre el contenido con su like y comentario. Y les aviso que vamos a estar creando, apenas se lance el sistema de gremios finales del mes de julio, el gremio oficial del canal, llamado Siete Guadañas. Estamos por allí un grupo de la comunidad de consejos solo leveling A-Rise al mando ese gremio. Así que, si quieren formar parte de él, háganmelo saber a través de la caja de comentarios. Y así nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, cracks.